Señores, muy buenos días desde Francia. Sí, sí, aunque no lo parezca estoy en Francia. Y me dirijo a un sitio muy famoso y muy curioso, que es Libia. Libia es un enclave. Libia es un pequeño pueblo de unos que habrá ahora, no sé, 1.400, 1.600 habitantes, que, digamos, pertenece a la provincia de Giona, en Cataluña. Y es lo que diríamos un enclave, porque está totalmente rodeado por el territorio francés. Ahora estoy en Francia y pronto entraré en Libia. Mirad qué paisaje, que es una auténtica pasada. Qué bonito, lleno de vacas, lleno de todo, una pasada. Viene un coche, voy a hacer un poco de contacto. Si van a cruzar dos coches, ¿hay? No lo sé. Tal vez. Para que pueda voy a grabar a mi derecha. Creo que no vi ninguno. Mirad, mirad. Mirad qué espectáculo de montaña, señores. Mirad. Voy a entrar en Libia, a ver si puedo mostraros bien el cártel. ¿Veis esto, no? Imagino que estos coches andan flipando. Ahora estoy en Libia, estoy en Cataluña, otra vez. En la provincia de Girona. Mirad qué vistas, señores. Mirad qué vistas. Vistas de favo. Espléndidas. Qué bonito que es todo esto, eh. La verdad es que por aquí pasan muy pocos coches. Es una carretera sin peligro porque pasan muy, muy pocos coches. Habéis visto a mi mujer ahí, con el coche. Ahora la hemos llegado atrás. Qué bonito es todo. Madre mía. Esta es una zona que sinceramente me encanta. Dejad. Vamos a intentar fliparla. Y ¿a dónde va ese loco a una rueda? Por esta carretera. Por estos que no conocen bien a Robito Hans. Otro, otro coche más. Bueno, ahora voy en viceversa Porque también me interesa que veáis otra vez el cruce de frontera Que os voy a explicar mejor En teoría esta carretera, o esta parte que estoy haciendo ahora Casi es fronteriza, porque no sé si No sé si la mediana hacía de frontera O si no, como mínimo la carretera Al otro lado de la carretera es Francia Lo que sí tengo clara es la frontera real que ahora os voy a mostrar Cuando nos metamos en Francia, 100% Fijaros, aquí, aquí, aquí Mirad el cambio de altura de los palos de la nieve Ahora esto, esto Ahora, ahora estoy en Francia Hay un mojón incluso ahí Mojón fronterizo, esto es Francia Estoy en Drog, Drog es un pequeño barrio que pertenece, digamos, a Seligosa Chicos, lo que os contaba sobre la frontera exacta Ahora estoy en Francia Y aquí, aquí veis el mojón Esto es un mojón fronterizo Ahora estoy en Livia Otra vez en Cataluña A ver cuando pase este coche, si puedo grabar mejor Ahora viene uno por el otro lado Pues bueno Mirad En Livia Hay estos palos para la nieve que son súper altos Aquí tenemos la frontera exacta Fijaros en el cambio de asfalto Creo que se ve a leguas el cambio de asfalto Ahora estoy en Francia Y ahora ya no Bueno, el mojón fronterizo Aquí, se ve a leguas Creo que es un mojón fronterizo Y el palo, mirad los palos de Francia de la nieve Qué cortitos que son Si voy al otro lado Siempre mostraros la frontera exacta Ahora tengo un pie a cada lado de la frontera Y aquí empezaría Livia Terma, o sea término municipal de Livia A ver si puedo... ¡Ah! Ahí está Y ahora vamos a ir a otro sitio Que también nos va a encantar Vamos a cruzar la frontera Por un sitio distinto No será tan bonito el paisaje Pero también tendrá lo suyo En teoría... Bueno, digamos que la frontera exacta Sería aquí donde está el mojón Donde está esta línea Pero el cambio de asfalto está más abajo Bueno, da igual Ahora tengo un pie a cada lado de la frontera Venga, seguimos Seguimos y vamos a buscar el otro sitio Señores Vamos viceversa Vamos a entrar ahora desde aquí Otra vez a Francia Vamos a entrar a esta bar Dejamos Livia, el enclave de Livia Y entramos en Francia En esta bar A ver si puedo mostraros un poquito Uy, ahí está mi mujer Sigue tirándome fotos guapas Aquí está el río, ¿veis? Voy cruzando hacia Francia otra vez ¿Lo veis? Cruzado el río Estoy otra vez en Francia Y voy a entrar hasta bar otra vez Mirad Hasta bar Ya me le veo el cartel, ¿eh? Viene un coche que va a flipar Imagino esta gente estará flipando Bueno, aquí sigo en Francia Voy a mostraros las montañas Casas bonitas Señores, lo he dicho Aquí me tenéis de nuevo en Francia Estoy en el pueblo de Astabar Astabar es el pueblo francés Más pegado al enclave de Livia Ya que está a menos de medio kilómetro de Livia Y voy a cruzar otra vez la frontera Cruzando el río Imagino que será el río Segra La mujer sigue con las fotos Y yo voy dejando esta bar Atrás Para meterme en la carretera Que nos va a conducir A cruzar este puente Este puente internacional Con el río, imagino el río Segra Os digo aquí abajo Cruzado este puente Y estaré otra vez En el enclave de Livia Ya estoy en Livia, señores En el famosísimo enclave de Livia La gente está flipando Ya sé que es un poco difícil Saber en todo momento dónde estás Pero yo como lo conozco bien Pues vuelvo a estar en Livia Ahí van a aparecer otra vez las montañas Estas bonitas montañas Nivienses Ahí al fondo las tenéis Bueno Nivienses no Porque Livia es muy pequeño Montañas De la Cerdaña en general